La autonomía es el ejercicio, como lo dijo el doctor Sarucán, es el ejercicio de la libertad académica de una universidad con responsabilidad. Con responsabilidad, a través de los organismos que gobiernan la universidad, como son el consejo universitario, la rectoría y la propia junta de gobierno. Un ejercicio de la libertad con responsabilidad. Fue un honor que la comunidad universitaria me haya elegido como miembro de la junta de gobierno. Me tocó la suerte, la fortuna de ser el primer miembro fuera de la zona Veracruz-Jalapa de la junta de gobierno, el primer miembro de una zona más alejada, de una región más alejada de la Universidad Veracruzana, no así menos importante como la región Coatzacoalcos-Milatitlán. Y en ese sentido, para mí fue un honor también representar a la región sur de la Universidad Veracruzana como miembro de la junta de gobierno. ¡Gracias!